Y está saboreando la sangre, o sea, saborea sangre en Nintendo, en Nintendo no hay sangre, o sea, ¿qué está pasando? Dice, a excepción de los Ice Climbers y su agarre infinito. Bueno, pues también, o sea, los Chain Grabs son un factor muy, muy, muy estresante. Ice Climbers, Falco, King Diddy también tenía uno. Ah, King Diddy también tenía un infinito. Este Mar tenía también un Chain Grabs. ¿Quién más por ahí? Bueno, pues son los que más me acuerdo ahorita. Pero bueno, volviendo a la pelea, estos Beatmaster Monterrey, estos son Winner Semifinals, King Spamus vs. Critical Heat. Que vamos acá, tratar de empezar con un combo, pero no se pude. Danofrias, un saludo. También un saludito a Dralian que nos está viendo, que nos estaba preguntando, este, ¿qué es Brawl? Array Master. También un saludito y a Danofrias, exacto. Eh, no, no soy Diagolas, soy ZYK. De hecho, mi nombre es Pedro. Zik. Ah, buena conversión por parte de Vizard. Ese disparo Down Smash antes de caer. ¡Uy, qué buena, la aprovechó! Y, muy rápido, o sea, está haciendo un buen trabajo. Joker, tanto Joker como Vizard, son demonios con Samus. Un juego muy difícil. A mí me gustaría, fíjate, a mí me gustaría jugarle a ellos dos, con el equipo que tengo con este, Osaka. Ah, Osaka. También es un Samus doble, doble Samus de repente, y también se podría venir, una guerra de mugrero total. Sí, a mí me encanta el Samus de Osaka, la verdad es que me encanta su Samus. Es un Samus que te lee, porque te lee, y el estilo de Vizard es un poquito más de Stage Control, más castigo. Así es, y todos en la orilla, enguerrándose. Muy cargado, con este Hex. ¡Uy, que se fue con eso! ¿Cuánto daño tenía? 120. 120, yo sentí todavía que le quedaba mucha vida por delante. Es que se me hace que lo pescó en el momento en el que salió. Así es. ¡Oh! ¡Qué buena combinación! Deja tú, o sea, no solo fue la combinación, fue un cross-up. Le hizo un DI cross-up. Y además de eso, Vizard tenía Rage. O sea, era, muere porque quiero que mueras. Sí, tristemente le ha tocado las dos veces a Hex. Veamos si pueden ponerse al corriente, el equipo de MH. Ok. Bueno, Nemesis no ha perdido ninguna vida. Y vemos que Nemesis es capaz de ser buen Edgeguard. Así es. Parece que es su especialidad y salirse de los problemas. Ajá, ¿viste cómo esquivó ese Chet-Shut? De hecho, sí. Usando el Lloyd, solamente. ¡Y! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va, esperando el momento! ¡Sí, atrapa! ¡Ah, no, ya es tarde! ¡Sí, se va con ese Spike! ¡Sí, muy bien hecho! ¡Oh, qué buen Rift! Muy bien, muy bien. Así es. Aquí es donde se le nota que no son novatos en ningún sentido. Nemesis quería regresar. Y vaya, de qué manera lo está haciendo. Una manera maravillosa, simplemente. Así es. Y nuevamente buscándolo, vi hasta arriba. Esa escalerita en equipo que ha probado ser simplemente mortal. Nada menos que mortal. Hex debe tener mucho cuidado. Ahora, 141 no es un número de broma. Y lo falle. Nemesis haciendo buen trabajo del Edgeguard. Está condicionando mucho a Bizarre de regresar al Stage. Y absorbe la resortera. Ese OV, ese Screw Attack. Ah, muy bien, salvando a su compañero. Sí, lo está haciendo bastante bien. Me encanta cómo está jugando Nemesis. La verdad es que me encanta cómo está jugando Nemesis. Está condicionando sobre todo a Bizarre, que es con el que más tiempo ha estado en contra. Así es. Ok, está buscando el condicionamiento con el Edgeguard. Bombita tras bombita. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué puede pasar aquí? Más condicionamiento. Llega Joker tarde. Así es. Y por suerte aún tenía salto. Si no, eso hubiera sido mortal. Está buscando el Edgeguard. Parece que se nos fue. ¿Con un backer? Y se fueron los dos. Le pegó de reverso con el Up Tilt. Perdón. Con el Up Tilt. Sí, pues el Up Tilt es una herramienta muy dura. Ya estando en el piso, estando en el aire. En el piso es Kill Confirm, si quieres. En daños semi-altos. En el aire es Kill Confirm. Ya partí como de 110, una cosa así. Sí. Dependiendo de dónde estés, ¿verdad? Obviamente. Yo pensé que no le iba a pegar porque estaba detrás de él. Encimita por detrás, pero es... Tiene un... Vaya, el ángulo de donde empieza el hitbox es casi como un Doria de Ganon. Así es. Desde bastante atrasito. Debo decir que eso me sorprendió. Dice Claudio. Bueno, el Claudio. O 3L-Claudio-I o chale. SORT. Esa victory screen de los ambos se veía en épica. Ya sé. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. 100%. Sabes, yo estoy enojado con Nintendo porque no nos han dicho nada del nuevo Metroid. Imagínate, yo tengo desde no sé cuánto tiempo queriendo un nuevo F-Zero. Pero un F-Zero con ranking en línea porque en el X estoy que... Estoy... Sí, ya lo tienes aprendido de principio a fin. Sí, incluso podría considerarme competitivo en el F-Zero del 64. Así es. Si llegan a hacer un torneo, yo le voy a entrar. Es más, este... Creo que en un lugar de por aquí de Monterrey van a poner una arcade del F-Zero AX. Ah, muy bien, muy bien. Yo pretendo entrarle con todo. Que nadie me gane. Que nadie, nadie me gane. Pues ya me imagino ahí manejándose como loco. Y me gane. Y me gane. Y aplicando una que otra técnica. Así que... Qué me sé. Ok. Incine. ¿Se va a ir con Incine? No. No, parece que ya están listos. Incineror. Ha cambiado a Samus por Incineror. Incineror. Uy, qué bonito escenario. ¿Qué es lo que empieza aquí? Ok. Quería buscar un castigo inmediato. Bizarre, pero he salvado. Inmediato, este... Joker por su compañero. Ok. Aquí vemos un pequeño condicionamiento Incineror. Uy, esa es la Riot. Simplemente se quita de todo encima. Pero aquí vemos... Esos semi-counters. Construyendo poco a poco Arsene mientras más pasa el tiempo. De hecho, ya tiene prácticamente Arsene. Ya lo tiene afuera. Y ni siquiera está en 50%. Así es. Bueno, parece ser que esto está un poquito más empatado. Pero pues estaba así la pelea anteriormente. Realmente todos tenían mucho daño, menos Nemesis. Y al final Nemesis tenía mucho daño, pero los otros tenían menos vidas. Y está condicionándonos de una manera ejemplar. Avisanlo y lo condicionó para el Edgeguard. Logra terminarlo con ese Forward Smash limpio. Y ya nos van a poner pantalla grande. Gracias. Aquí vemos tratando de llegar. No, ahora va a ser impos... No, no. No es imposible. Se lleva. Se lo lleva. Pero no se lo lleva. Nada más por porcentaje. Porque sí, ¿no? Qué bueno. Porque esto hubiera sido muy contraproducente. De por sí ya están una vida en contra. Vaya... Dos vidas en contra en total. Este, ahora imagínate si uno de los dos hubiera perdido una stock. Y está haciendo vech, escamando, escamando. Diciendo, voy a hacer esto. No, mentira. No voy a hacer esto. Ahora sí te lanzo la carregada. Así es. Yo he visto que Nemesis no ha aprovechado muy bien el pocket. Ha habido algunas oportunidades. Pero esperemos que pueda aprovecharlas en un futuro. ¿Vienen resorterazos? No. No vienen resorterazos. Recuperación por abajo. Creo que lo que están haciendo es buscar el mate. Se va. No, no se va. No se va. Y nuevamente Visar tratando de sacar toda la casa. De sacar todo el cobre por fuera. Como lo estoy viendo, creo que Visar está tratando de hacer daño. Mientras que Joker está tratando de hacer el golpe final. Así es. Y es que es buena estrategia. Un personaje que juega a torturarte. Que juega a machacarte. Se lo llevó desde el otro lado del escenario. Así es. Y se fue. Otra vez. Pero él también se fue. Muy bien. Esto tenemos el marcador de vidas. Cuatro vidas contra dos. Favor Critical Hit en este caso. Pero realmente todo es posible. Siempre puede haber una vuelta muy buena. Una vuelta milagrosa. Una vuelta extremadamente buena. Como hace rato lo vimos con Necro. Y si las cosas siguen. Ah. Esas jugadas de Necro simplemente fenomenales. Este. Tienen razón. En cualquier momento puede pasar algo. Puede pasar algo increíble. Pero como se ven las cosas. La ventaja la sigue llevando Critical Hit. Pero que tenemos aquí. Que se llevan la siguiente stock. Uy. Ya los empataron en stock. Se empataron en stock. ¿Se puede venir el comeback? ¿Se puede venir el comeback? Veamos que sucede. Y se lleva una bola de boliche. Ese incineror. Incineror esquivando. Me encanta como Nemesis está haciendo esos reach. Con la bola de boliche. Y lo tiene completamente la expectativa. Bizar de a Nemesis. Tratando de aprovechar el pocket. Pero le dice. Te lo voy a aventar. No. Te lo voy a aventar. No. Te lo aventar. No. Ahora sí. Uy. Ahí sí se lo aventó. Y se nos va incineror. ¡Ay! Pero tuvo punto de llevarse a Nemesis. Hombre. Que si se lo llevaba. Hubiera dado una. Hubiera dado cabida a un muy buen comeback. Y no hubo kill después de parry. Así es. ¿Cuánto tiempo va a aguantar? Y se va a quedar con un manchetazo. No. No pasa nada. No pasa nada. No se pusieron de acuerdo para leerlo. En la esquina. ¡No hay castigo! ¡No hay castigo! ¿Qué es esto? Ahora sí. Ahora sí se va. Por supuesto que sí. Muy bien. Muy buena. Muy buena partida por parte de ambos. Oye. Así es. Vamos a ver quién nos prepara en la siguiente pelea. Sí. Me gusta la musiquita de Victoria y el Joker. Ahora. Veamos que están uno a uno. Este juego se pone cada vez más interesante. La verdad es que no me esperaba que agarraran a Incinerroar. Ni yo. Yo creo que va a haber otro cambio. Yo creo que van a volver a pasarse a dobles ambos. Sí, yo también lo creo. Este... Igual la combinación de Spamus me gustó mucho en la primera pelea, honestamente. Exactamente. Además que los dos jugadores entienden muy bien. Eso es lo más importante en un equipo. Ok, ¿qué vemos aquí? Ok, sí. Sí se agarró a Dark Sam. A Samus. Y Vizard a Dark Samus. Uy, aquí vemos otra vez a la combinación de Spammer. Así es. Vamos a ver qué sucede aquí. Ya como quieren. El equipo Critical Hit. Creo que tiene un poquito más de confianza. Porque han ganado la pelea anterior. Exactamente. Eso le subió la moral. Pero ahora que están a dobles ambos, puede que la pelea cambie. Vizard saliéndose muy bien de ese castigo con... Con un, este... Con un Upbeat. Castigando a los dos, Vizard. Condicionándolos. Así es. Ya les hizo buen daño a los dos. Pero todavía no es nada definitivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar un Edgeguard y el Trump. Pero no, no pasa nada más. No pasa nada más. Aquí tenemos que hay un Arsene. Ok, la bombita condicionando. Haciendo daño poco a poco. Joker sacándose de encima. A Joker. Ese disparo cargado. Y con esto se lleva Vizard. El primero en perder una vida en esta match. ¿Y no tenía tanto por ciento? De hecho no, pero está muy fuera del stage. Se me hace que en ese momento tenía Arsene. Uy, ya es demasiado daño. El que lleva cargado. Demece. ¡Ay, qué buena! Sí, se va con ese Upbeat. Qué buen castigo por parte de Vizard. Ahí los dos manteniéndose. Castigando mutuamente a sus oponentes. Muy bien, pero esta vez Joker. Un Joker que es un jugador muy peligroso también. Está teniendo ventaja en el daño. Pero empieza a llevarse un poco más de castigo cada vez. Insisto. Me encanta el condicionamiento de Nemesis. Sobre todo para los Edgeguards. Y Joker salvando a su compañero. Uf. Se están librando mucho de los castigos con un Upbeat instantáneo. El de Samus es un Upbeat simplemente fenomenal. Uy, Joker. Castigando. Y trata de hacer un Edgeguards. Lo regresa. Nemesis salvando a su compañero. Y se va Joker. No solamente salvando a su compañero. Sino que se llevó a Joker. Así es. De mientras que podemos. ¿Qué está pasando aquí? Y otro. ¡Sí! Se lo llevó. No lo alcanzó. No lo alcanzó. Y eso estuvo bien. Muy cerca. Fue peligrosísimo. Un pequeño río. Un pequeño. Espérate tantito. Y se va Joker otra vez. Está perdiendo vida. Es muy rápido Joker. Y son responsabilidad de Nemesis. Nemesis es el autor de esas stocks perdidas. Mejor dicho. En favor de su equipo. ¡Oh, no! ¡Y se llevó a la prisión! ¡Tiene un tiro cargado! ¡Tiene un tiro cargado en el pocket! ¿Qué es lo que puede pasar aquí? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? No, no. No pasó nada. El tren no hubo. ¿Quieren un Edgeguard? El equipo es vamos. ¿Quieren Edgeguard? Fíjate. Precisamente lo que te estoy diciendo desde hace ratito. Sacas a un personaje del escenario. Y se va al dos contra uno. No te vas a hacerle Edgeguard. Dos contra uno. Y nada más. Aunque vemos que la especialidad de Nemesis. Es el Edgeguard. En su caso. Creo que él sí puede cambiar la estrategia. Por su consistente estilo de juego en la orilla. Así es. Lo que sí es que lo veo muy difícil ya. Muy difícil pero no imposible. Y casi se llevó a Nemesis. Y se va Joker. Y se va Joker. No logra sobrevivir. Se va Joker. Un Vizzer muy lastimado. Vizzer está tratando de sobrevivir también. ¿Qué es lo que puede dar castigo? No, no lo alcanza. Hay un Reed pero no, no es castigado. Y se libra con ese arriba B. Y Joker que recibe... Un escudo muy castigado de Vizzer. En cualquier momento se lo pueden romper. Así es. Nemesis haciendo un buen trabajo como sobreviviente. Y resortera y se va. Viven un buen resorterazo. Queda una pelea de Handicap. Dos contra uno. Tres vidas contra una. Joker versus Critical Hit. Muy bien. Oigo que se ponen de acuerdo para... Oye, yo lo agarro. Espera, metadito. Yo voy. Quédate aquí. Y se lo lleva con Forward Smash. Y gana Critical Hit sobre King Spamus. MH ganando sobre King Spamus. Vemos toda la emoción de Eddie al ganar esta pelea. Y es que definitivamente... ¡Qué pelea! Muy, muy bueno, Sedgeguard. Por parte de...